No es extraño que en el anime utilicen a la psicología para desarrollar la base de los personajes, pero de eso a desarrollar bien la enfermedad, en lugar de el común denominador que es sintetizar a los personajes y dichas enfermedades, es muy distinto. En base a esto y a la psicología en el anime hay un gran debate, ya que se ha criticado al anime como uno de los principales causantes de las tendencias trastornativas en el país del sol naciente debido a la forma en la que se toma este aspecto en una obra descriptiva. Ok, olvidemos todo eso. El día de hoy a manera de seguir esta idea central he decidido enumerar una lista de personajes que presentan uno de los síndromes más comunes entre la población joven fanática del anime, el hikikomori, o mejor explicado como la fobia social. Aquí hay 5 personajes del anime que cuentan con ansiedad social. Ojo, la ansiedad social no es sano, es importante tener conciencia social al respecto de este padecimiento antes de opinar. No soy un psicólogo ni mucho menos un psiquiatra, así que trataré de hablar muy respetuosamente del tema. Número 5. Kazuga Takao de Aku no Hana. El miedo es algo común, poéticamente descrito por Charles Baudelaire como un abismo oscuro rodeado de horrores, interpretado como el vacío de una persona reflexiva. Takao, así como veremos con otros de esta lista, es el protagonista de la obra. Para este caso, desde antes de que se desarrollara la obra, a base del clímax que desenvuelve la serie, este se ve presentado como un chico cohibido y callado. Aunque no lo aparenta, teme y duda de muchas de las cosas que lo rodean, y es precisamente ese temor y duda del cual se aprovecha Nakamura para explotar la mente de Takao, hasta lograr una degradación o trastorno que le permite manipularlo. Es debido precisamente a que se siente ansioso respecto a este hecho, que teme la reacción de quienes lo rodean al saber lo que ha hecho, y es precisamente por ello que Nakamura puede utilizarlo. Número 4. Lane Arakawa de Serial Experiments Lane. Ya que la obra lleva su nombre, sería casi imposible que no le tomara en cuenta. Lane es otro más de estos personajes con estigmas sobre la sociedad que de una u otra manera ven el reflejo psicológico cuando se le tiene fobia a esta. Lane es exactamente una experiencia en cuanto a la paranoia se trata. Refiere como poco a poco la sintomatización denota en un personaje al cual la sociedad agobia. Paradójico con en torno a la personalidad que tiene Lane en el mundo virtual, ya que dentro del mundo que la historia nos trata de contar, la mente de Lane va cambiando conforme progresa la historia, y esto se ve reflejado en la paleta de colores que toma esta. Por un espectro más profundo, todos los eventos que rodean a Lane, desde los suicidios de sus compañeros que la rodean hasta encontrarse con el autodenominado Dios, detonan en Lane una duda enorme conforme al mundo en el que vive y las personas que lo rodean, y el hecho de no saber qué hacer o cómo actuar frente a muchas de las situaciones que la quejan. Es irónico, ya que siendo una de las mentes más grandes dentro de este mundo ficticio, también es la que menos sabe respecto a éste. Número 3 Shinji Ikari de Neon Genesis Evangelion ¿En qué estaba pensando Hideaki Anno cuando creó esta serie? Pudo haber sido un cúmulo de cosas, quizás pensaba en lo difícil que era sobrevivir el día a día durante la crisis financiera de Japón de los noventas, o en su infancia en una familia media nipona, o quizás en nada. Al final la mente de cada persona es un enigma. Neo Genesis Evangelion para muchos es uno de los animes de cultos más grandes de la historia. Se hace presente el conflicto principal de un hijo y un padre en una relación disfuncional, algo que ya muchos autores han citado cuando se trata de describir el trabajo de Anno. La repetida complicación dentro de la serie es que Shinji no quiere subir al robot y pelear contra los designados antagonistas, algo normal considerado que Shinji solo es un adolescente y es entendible que tenga miedo. Pero lejos del estrato bélico en el que se le involucra en su vida diaria, Shinji es un chico retraído y hasta se podría decir cobarde. Teme fallar, teme el juzgo de la gente que lo rodea, sin embargo anhela la aprobación al igual que otros. Pero no soporta defraudar a quienes lo rodean, y esto se convierte en un círculo vicioso que se hace estallar conforme la historia pasa por el clímax rumbo a la conclusión, en un vórtice de ideas acumuladas dentro de la mente de Shinji. Número 2 Watashi de Tetatami Galaxy Quizás la mayoría de quienes hayan visto la serie no concuerden conmigo, no hay problema, todo depende de la interpretación de la obra al momento del análisis. Para este caso se trata del protagonista de la serie de Tetatami Galaxy. Tomohiki Morimi, creador original de la serie, Masaki Yusa, director de la misma, y Yusuke Nakamura, diseñador de personajes, comparten una ideología similar del expresionismo, que le da ese toque único a la serie, tanto en historia como en dibujo y dirección, específicamente sobre el desdoble mental que tiene el personaje. Tenemos a un universitario que vive bajo su propia mente, lo que en un principio yo había desarrollado desde la filosofía de Aristóteles, pero que con el tiempo, después también me he replanteado en basarlo en base a la filosofía de Nietzsche. Sin alargar tanto esto, vayamos con el tema principal. Watashi como individuo tiene sus dudas respecto a sus acciones, pero de forma tan poco convencional que su ferviente deseo de volver a revivir las cosas, hace desdoblar la realidad, y lo que en un principio parece una historia de bucles, termina convirtiéndose en realidad en la mente delirante de una persona al borde de la locura. Watashi piensa tan desesperadamente en los errores y fallos, que termina enrollado en un bucle de lo que debería o no de hacer. Y como Nietzsche dijo, La muerte es una eternidad de retrocesos. Número 1 Satou Natsuhiro de NHK no Joukoso Tenemos una mente limpia, pulcra, que poco a poco se va degradando. Su mente comienza a desdoblar la realidad y llega al punto de no entender qué es lo que pasa a su alrededor, qué es real y qué no. Eso es exactamente de lo que trata NHK no Joukoso. No es el tipo de serie con la cual te vas a sentir satisfecho o cómodo viéndola. No está hecha para que te sientas bien contigo mismo, así como tampoco está hecho para que te identifiques con su protagonista. El protagonista se rompe a sí mismo por el temor del exterior y su propio complejo sobre su persona. El ser humano se siente incómodo cuando se le dice la verdad a la cara. Para este caso, Satou es un ejemplo más claro de la ansiedad social que cobra poco a poco fuerza dentro de la mente de un joven que justifica sus acciones bajo la excusa del bien personal, cuando la realidad es que la mente humana en solitud tiende a la deriva, en que lo convierte en un ser poco racional y aún más sobre sus miedos. Aunque la obra completa trata de mostrar esto de una forma cómica, es una crítica introspectiva de los miedos banales. Es la conspiración interna de una mente a la deriva, la mente de Satou. ¡Gracias! 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 in love with you.